¿Qué es el diploma en su nueva configuración? El diploma, en su nueva configuración, se compone de tres materias trimestrales, a largo de las cuales se va desarrollando de manera grupal un proyecto real de intervención en territorio. ¿En qué sentido real? En que no se trata de una hipótesis de trabajo que sería útil ver en algún territorio genérico, sino que intentamos que cada uno de los trabajos finales sea de aplicación concreta o que se comience a ejecutar durante la cursada del diploma. Así que el diploma no está hecho para formar simplemente ingenieros teóricos en inclusión o policy makers teóricos en gestión, sino de gente que en la práctica, en su compromiso cotidiano, quiere cambiar la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!